Que entre el hombre de negro, por favor. Te fijas todo está hilado. Son figuras espéricas por el balón de baloncesto. Te haces hablar. Este programa me doy cuenta que es como el 1, 2, 3. Es todo un tema, ¿no? Sí, sí, sí. Va todo temático. Bueno, lo primero que vamos a hacer es captar lo que hace una gota al caer sobre una superficie de agua. Porque normalmente nosotros con el ojo humano no podemos captarlo, ¿vale? El ojo humano capta 24 frames por segundo. 24, no es mucho. Y la cámara superlenta que vamos a usar capta 1.500 frames por segundo. Con lo cual vamos a ver lo que sucede de verdad cuando cae una gota de agua sobre una superficie, que es lo siguiente. La gota, si es lo suficientemente pequeña, cae sobre la superficie de agua, pero no se cuela directamente. Se mantiene sobre la superficie gracias a la tensión superficial del agua, se divide en dos y ya una de esas partes cae. ¿Me estáis diciendo delante de Ricky Rubio que la gota cuando cae al agua no cae? Sí. ¿Me líquido? Con tu camiseta gigante te digo que la gota no cae. Querría comprobarlo. A ver, ¿se ha hecho ya un plano de la cámara superlenta? Porque no parece que este artefacto tecnológico sea capaz de hacer las maravillas que vamos a ver en este momento. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, tenemos aquí una jeringuilla colocada con una placa con una superficie de agua y vamos a dejar caer una pequeña... Estamos grabando. Vamos a ello. ¿Peligroso esto? No, esto nada. Esto nada. Esto solo... Ahí estaba. Ahora no hemos visto nada. Porque solo vemos 24. Claro. ¿Lo vuelvo a hacer otra vez? ¿La hemos captado? ¿La tienes? No, la tiene, dice. ¿Sí? ¿La tienes? Vale, vamos a verlo. Para que veáis lo que de verdad ocurre cuando cae la gota de agua. Vale, ha caído, se ha mantenido, se mantiene en la superficie, se divide en dos, se vuelve a dividir en dos. ¿Qué? ¡Ay, hola, ahí! ¡Qué quinta, qué quinta, qué quinta! Eso es lo que pasa en realidad, claro. Lo siento con nuestros ojos de huevo no somos capaces, pero con esta cámara... Mira, mira, otra vez. Vamos a verlo otra vez. Ahí está. Trasca. Ahí está. Trasca. Se divide otra vez. Me encanta. Primera cosa que hacemos con la cámara superlenta, nos llevamos esto, gracias Lucía. Y hombre de negro, ven para acá. Porque ahora lo que vamos a hacer es ver con la cámara superlenta qué pasa cuando quemamos... Esto para Pablo. Esta ya es un poquillo más peligrosa. Esto para ti, Ricky. Ahí estamos. Guantes para ti, guantes para Ricky también. Ahora que vamos a ver... Vamos a ver qué es lo que pasa cuando quemamos un globo que está lleno de gas butano. ¡Que se explota! Se explota, efectivamente. Esto, ah, butano directamente. Sí, lleva butano dentro. Ahí tienes lo que parece la caña de pescar más triste del mundo. Y lo que pasa es, porque nosotros si lo hiciéramos de normal, pues veríamos una explosión de fuego y ya está. Pero lo que pasa es lo siguiente. El globo en sí tiene una plasticidad muy rápida, con lo cual se contrae rapidísimo. Y llegará un momento en el que no veamos nada, el globo habrá explotado y se habrá ido. Y de repente la llama surgirá después de que haya explotado el globo. Nosotros creíamos que era todo a la vez, pero no. La cosa no es así. No, o sea, es curioso que el globo esté ya muy rápido y el fuego va muy despacio. Efectivamente. Aunque ahora lo vemos todo a la vez porque solo vemos 24 frames. Comparado con lo que es el globo, sí. Entonces, vale, Pablo tiene el globo... Ponte aquí, cuidado que ahora pega una llamarada aquí. Yo cojo la antorcha, preguntamos... ¿Tenemos preparada la cámara? Date prisa que se me está quedando la oreja torrendo. Ahí, bien, sí. Pues vamos a ello. Acerca por debajo. Vaya chuflo. Otra vez va a haber mientras plazado las cejas a Pablo. Ahora, gracias a Dios, la televisión... Huele a quemado. Sí, soy yo. La televisión no tiene olfato. Nosotros no lo notáis. Pero Ricky, ¿huele a pollo quemado o no? Yo veo como a los pelos, ¿eh? Hombre, perdona, yo tengo pelotillas hasta los nudillos. Vamos a acercarnos para ver realmente lo que ha sucedido a cámara superlenta. Ahí lo estamos viendo. Un momento después ya entra en combustión el butano. Infierno está aquí. Y se forma esa llamarada que me abraza el brazo justo en ese momento. El globo estaba inflado con un pedo del hombre de negro. Bueno, es que estamos entre llamas, ¿eh? Ahí está. No, no, quiero verlo otra vez, quiero verlo otra vez, por favor. Sobre todo la parte final, cuando nos inunda el fuego, para ver cómo acaba. O sea, cómo nos quita, porque igual tu cara, cuando el fuego acabe, tiene su aquel. A ver si se te nota algo en la cara. A ver. Se ve un poco oscuro. Ahí de momento todavía me las daba muy felices. Estaba yo bien. Como muy valiente, Ricky Rubio ahí manteniendo el tiempo, soy de la NBA. Mira, ahí en ese momento ya se ve. Porque no se me ve, porque no se me ve. Sí, se ve la antorcha a asomar un poco y al otro lado mi brazo calcinado. Ahí está. Vamos a ver, aceleramos un momento ahora a ver qué tal. Y ahí, efectivamente, ese gesto, esa patilla para atrás mía, significa... Mira, ¿ves cómo se mueve alto? Ahí está. Eso es el dolor, amigos. El dolor a la cámara súper lenta. Bueno, precioso. Necesitamos algo para bajar un poco la tensión. Yo necesito en algún momento crema hidratante, pero ya. Ahora vamos con algo bonito. Vamos con otro experimento, por favor, hombre de negro. Las concejalas del PSOE le mandan sus vídeos eróticos al hombre de negro. Perfecto. Poneos guantes porque lo que vamos a usar ahora es lo que se conoce como ferrofluidos y mancha cantidubi. Me encantan los ferros, sobre todo los sanfernardos. Hay que ser tonto y hormiga a la par, ¿eh? En fin. Bueno, los ferrofluidos son unos líquidos paramagnéticos que resulta que se polarizan en la presencia de imanes, de campos magnéticos, ¿vale? Todas estas palabrejas, ¿qué significa? Pues básicamente que son líquidos que reaccionan cuando les ponemos un imán cerca, formando unas figuras bastante extrañas y curiosas a la par. ¿Vale? Aquí en esta urna tenemos un imán de neodimio, que son los más poderosos que hay en la Tierra, ¿vale? Y justo encima hemos colocado una plaquita para poder echar un poco de ferrofluido. Vamos a ello. Echaremos unas gotitas. Muy listo. Mmm, ya veo por dónde vas, ¿eh? Vale. Pasamos unas gotas. Y veis que el ferrofluido reacciona con el campo magnético del imán que tiene debajo. Es como la corona del rey Juan Carlos. Y veréis que forma como puntas hacia arriba, como si fuera un ericillo. Sí, no. Ahora lo que vamos a hacer es, porque al ser un líquido, normalmente lleva de base agua o alcohol, vamos a meterle algún tipo de pigmento, ¿vale? Podéis elegir el color, ¿cuál queréis? El pigmento de padrón que uno explica de otro. A mí me mola este. Un poco de naranjilla. Así, naranjilla. Vale. ¿Lo quieres meter tú? ¿Lo meto yo? Como quieras. No tengo ni idea, mételo tú. Vale, la cuestión es acercarlo, poner la jeringa dentro de él. Qué pulso, Dios. Sí, amigo mío. Ahí lo tienes. El otro día fui a lanzar un frisbee y hice scratching. ¿Vale? Poquito a poco para no saturar el ferrofluido. Yo lo veo azul. De momento, pero ahora... Lo vas a saturar. ¿Veis cómo va apareciendo el color ahora poquito? Que va clareando. Ahora, ahora, ahora. Ahí está. ¿Podemos meter otro si queréis? Sí, vamos a meterle un poquito de verde, ¿no? Como por aquí. Verde. Verde y amarillo, Dan, Barrancas. ¿Rojo? Marrón. Casi todo da color caca. Sí, ¿verdad? Da color caca. Como todo. Mira cómo queda bonito el dibujo. El hombre de negro le cortó el rabo a Ramón Ramírez. Como se ha mezclado con la base del ferrofluido y lo que queda por arriba son las partículas en suspensión magnéticas. Y atención a lo que viene ahora. Y atentos ahora porque lo que vamos a hacer es rodear al ferrofluido con este líquido. Que no voy a decir lo que es porque es secreto. ¿Vale? ¿Un líquidito secreto? Sí, algunos tenemos líquiditos secretos. También llamado agua. No, no, no. En este caso no. ¿Quiere beberlo? A ver qué pasa. No, déjalo. Esa ciudad es sulfúrica. Vale, lo vamos a rodear. Lo rodeamos bien por aquí también. Y ahora, por favor, quiero que cojáis el ferrofluido y que lo echéis por los laterales a ver qué es lo que sucede. Cojo y te lo dejo. Es para que veas. Esto es... Hay que echar solo una gotita. Pero mira. Mirad cómo... Para que veáis la potencia del campo magnético, cómo el ferrofluido se ve todo el rato atraído por él. Y lo eches en el punto que lo eches de la placa. Va directamente hacia el centro donde está... Cómo mola. Vamos a echar un poco más, que mola. Es un viciaco, ¿eh? Qué bonito, macho. Qué bueno. Ahora los dos fritos peronací también. Precioso, Marron. Muchísimas gracias. Bueno, chicos. Vamos. Hasta luego.